Música Quiero ser tu amante, quiero estar contigo Y me miras, te siento muy feliz Quiero estar a tu lado, caminar de la mano Besar tus labios a la luz de la luna Quiero estar contigo, quiero enamorarte Yo quiero hacerte que te sientas feliz Yo miro en tus ojos, que quieres algo conmigo Y que juntos podremos hacer feliz Porque quiero enamorarme de ti Porque quiero enamorarme de ti Y también que tú me quieras a mí Y que sientas lo mismo por mí Quiero ser tu amante Quiero estar contigo y me miras Te siento muy feliz Quiero estar a tu lado, caminar de la mano Besar tus dulces labios a la luz de la luna Quiero estar contigo, quiero enamorarte Yo quiero hacerte que te sientas feliz Yo miro en tus ojos, que quieres algo conmigo Y que juntos podremos hacer feliz Porque quiero enamorarme de ti Porque quiero enamorarme de ti Y también que tú me quieras a mí Y que sientas lo mismo por mí Porque quiero enamorarme de ti Porque quiero enamorarme de ti Y también que tú me quieras a mí Y que sientas lo mismo por mí Y también que tú me quieras a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!